Desde los máximos anuales que se alcanzaron en junio, los títulos de la compañía gasista se han dejado por el camino un 16%. Si bien es cierto que no tenemos figura de vuelta como tal, hay pequeños detalles que nos hacen mirar a la compañía gasista con otros ojos. El precio estaría rebotando desde la base del canal correctivo, fase de reacción de los últimos meses, coincidiendo con los 18 euros ante resistencia y ahora soporte, además de los fortísimos niveles de sobreventas semanales. Por lo tanto, se puede decir de todo lo anterior que tenemos a los títulos de gas natural a las puertas de interesantes niveles de soporte que podrían terminar formando un suelo de mercado desde el que reestructurarse el alza. O lo que es lo mismo, no descartamos que busquen en corto plazo la zona de resistencia que presentan las inmediaciones de la parte superior del canal bajista, ahora los 19,55 euros.